Mientras camino a recoger a un colega, les chismoseo que no sé cómo lo encuentre, ya que anoche salió a embriagarse, algo típico en él, además les confieso que ando sin cejas por el estrés, ¿Quieren saber por qué? Deja tu comentario. Yo dije, no, pues ya debe estar listo, ya debe tenerme unos huevitos revueltos. Yo, todos mis amigos soy el más puntual y el más responsable, literal. Chicos, pues ya estamos aquí en el lugar de encuentro, no falta el carrito, total. La que más hacía polémica, que es esta niña que voy a dejar por aquí, no ha aparecido. Qué perra esa. ¿Qué hacen? No, aquí esperando a las irresponsables. Andan en las drogas, o sea, no ha dormido nada. Bueno chicos, ya llegó el Ejército Nacional. Bueno, los que nos van a acompañar a realizar estas en Bratón. Ay, ¿por qué me veo tan horrible? Bueno, literal. Ya ahora sí me veo mejor. Mira, aquí está todo el personal. Mis compañeros, niños y mujeres. Vamos a ver cómo nos va. Volví yo. Chicos, o sea, ustedes ahí pueden creer, nos vamos a ir a sembrar unos árboles y... Y debemos compartir cada camión con el Ejército. Nuestra excursión. Más de 200 árboles. Rodeados de nuestros héroes, nos dirigimos ansiosos con el objetivo de lograr la meta de sembrar más de 200 árboles. Bienvenidos a este hermoso lugar llamado Caño Julio César Ubicado en San José del Fragua Yo soy muy flojo para esto Pero bueno, literal, voy a dar el 100% de mí Dije quiero ir y pues acá estoy Chicos, acabo de sembrar mi primer árbol en la vida Yo nunca en la vida había sembrado un árbol Qué cosa tan arrecha, marica Nunca había sembrado un árbol Los soldados me están viendo Con cara de creerme en comer, obviamente Ay no, qué emoción, maricas Cuéntenos, cuántos huecos lleva 50 huecos Ay, de esa es tan ilusa Oiga, que es que ella es la que ha hecho todos los huecos Por Dios, el protagonista de los huecos Por ahí de las bolas Mira, es que esta niña tiene hasta estilo Mirenla Mirenla Dale, tú eres una mujer, una barraca Dale, dale, dale Tú puedes Eres una mujer empoderada Dale Oye, pero por qué no puedes pensar otra cosa que no sea sexo Chicos, les cuento que Estamos que la damos, literal O sea, quisimos salir a sembrar árboles con el ejército nacional Y aquí están nuestros amigos Nuestros héroes Definitivamente los amé Amé a estos hombres porque están entregados a la causa A la siembra de árboles Entonces Es de admirar Esta niña que ven aquí Visco Visco Esa niña que ustedes ven ahí está intentando parlarse a los militares Total, ella no pierde oportunidad alguna Pero bueno chicos Vamos a seguir plantando árboles Mi nombre es Biali Del grupo LGTBI Me siento entusiasmada Aquí compartiendo con el ejército nacional El ejército nacional El ejército nacional Salí sudadísima La gente por aquí Nuestros compañeros militares Y hemos terminado Aquí está mi amiguísimo Oscar ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo la pasaste? Muy buenas tardes Que vale el agradecimiento al ejército nacional Estamos trabajando en este momento Estamos trabajando en Japón En el medio ambiente Y quiero decir a ustedes que esto nos queda con nosotros Queremos cuidar el medio ambiente Porque el único que nos afecta en nuestra vida El grupo LGTBI Estamos aquí compartiendo y trabajando Ya que esto es muy importante Aquí estamos en Sapa Donde hay medio ambiente del turístico Y sobre todo debemos respetar el medio ambiente Muchas gracias Oscar acaba de decir que es muy importante cuidar el medio ambiente Porque literal Cuidas al medio ambiente Esto es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos Nuestros amigos O sea literal Entonces chicos Así hemos terminado Mira para que no digan que es que yo no hice nada Si sembramos árboles Estoy súper feliz Porque así hemos culminado este magnífico día Con nuestra gente bella Ya éloquí ¡Muchas gracias! bedale